Melissa Ividson de 19 años está obsesionada con la catsup, ya que no puede estar tranquila si no ingiere salsa de tomate. La primera vez que probó la catsup fue en un restaurante de comida rápida y era tan solo una niña, a partir de entonces no puede vivir sin ella. La adicción de Melissa por la catsup es tan grande que en su cumpleaños, su pastel tenía la forma de la botella de la salsa. Su comida favorita son las papas fritas, obviamente con salsa catsup. Se dice que esta joven inglesa consume 75 kilogramos al año.